El frío polar que envuelve a casi todo Canadá ha traído más nieve y hielo de lo habitual y ha cambiado el paisaje en las populares cataratas del Niágara. Buena parte del famoso salto de agua de más de 60 metros en la frontera entre Estados Unidos y Canadá está congelado. Además de sufrir nevadas récord para esta época del año, Canadá está desde hace una semana bajo alerta de frío extremo. El termómetro ha llegado a marcar temperaturas de menos 40 grados Celsius. El frío intenso no impide que los turistas sigan acercándose al lugar para disfrutar ahora del paisaje congelado.